¿Tú te han detenido alguna vez? ¿Por qué? Es porque llevaba estupefacientes. Joder. Me estaba fumando una parte y tal. ¿Una parte de la merca? ¿Sembrabas? ¿Qué quieres? ¿Vamos al baño y te lo digo? Yo qué sé. Aquí no hay nadie, Iker. Yo cogía algo en cantidad barato y ya está. Oye, pero como salga esto, salga famoso en alcohol... Claro, dilo, dilo, dilo. Y robas en alcohol a camellos mayores. Tú mañana estás muerto. Entonces, vamos a ver.